Radio Red de RCN, redes sonora para la cultura, la hora de la verdad es cultura, somos cultura. Radio Red de RCN, redes sonora para la cultura, somos cultura. Radio Red de RCN, redes sonora para la cultura, somos cultura. Radio Red de RCN, redes sonora para la cultura, somos cultura. Hay que recordarlo de esa manera. Y hay que recordarlo con gratitud, con admiración, un personaje fundamental en la cultura de la televisión colombiana, ¿no es cierto? Sí señor, con carrera como actor, como director de televisión, desde los años 60 prácticamente empezó su carrera, sus últimos trabajos, su último trabajo como les comenté fue ser director del programa de televisión Sábados Felices, pero bueno también se le conoce por su participación en novelas y en series como Los Cuervos de 1984, o Lola Calamidades de 1987. Entonces, bueno, muchos años de vida artística de Aligumar, quien esta semana falleció desafortunadamente por el COVID-19. El COVID-19, ay Dios mío. Bueno, sin Dios, doctor Otoño, me parece que ha sido un año 2021 muy fuerte para los colombianos porque nos dejaron dos personas muy especiales de la televisión colombiana. Estoy hablando también del Gordo Benjumea, que a propósito eran muy buenos amigos. Sí señora, el Gordo Benjumea, que personaje, yo lo recuerdo cuando montó un espectáculo allá cerca a la Plaza de Toros de Santa María, era una cosa maravillosa, sus presentaciones en la televisión colombiana, su bonomía, su gentileza, el Gordo Benjumea, muy amigo de Aligumar. Se nos fueron los dos. Los dos, los dos desafortunadamente. Este año Aligumar estaba siendo atendido en la Fundación Santa Fe, creo que tenía muy pocos días, tal vez una semana, pero bueno, desafortunadamente no le ganó la batalla al COVID-19. Tenía comorbilidades muy serias, ¿no? Sí, claro. Tenía un problema muy delicado con el azúcar, una diabetes, llamémosla pues con su nombre completo, una diabetes muy avanzada. Tenía serios problemas de salud y en esas condiciones enfrentar una tragedia como esta, porque no se puede decir de otra manera, el COVID no es cosa sencilla. Nos dejó Aligumar y lo despedimos con gratitud, lo despedimos con afecto, lo despedimos con admiración, porque significó mucho en la cultura de la televisión colombiana. Sí, señor, y otra noticia de un fallecimiento también nos llegó desde anoche, bueno, otra triste noticia para la televisión latinoamericana, y es el fallecimiento de Delia Fiallo, escritora, guionista de telenovelas cubana, cubana ella, pero bueno, casi todas sus telenovelas, bueno, fueron presentadas en Venezuela. Nosotros, bueno, la conocemos desde siempre, no es obviamente mi generación, pero muchas de sus novelas fueron retransmitidas, muchas de sus novelas, ella misma escribió versiones un poco más modernas. Este, Delia Fiallo, a los 96 años de edad, falleció en Estados Unidos, ayer en Miami, donde vivía desde hace mucho tiempo, donde vivía desde los años 60, cuando tuvo que irse, emigrar, salir de Cuba, precisamente por la dictadura de los Castro. Bueno, y es que ese es un género muy popular y un género muy significativo en la cultura del pueblo latinoamericano. Las cosas hay que entenderlas como son, no tiene la calidad de otras, la calidad intrínseca de otras manifestaciones culturales que pueden ser más depuradas y más altas, pero esto es mucho más popular. Delia Fiallo le llegó con sus telenovelas a cuantos millones de personas que descansaban con ellas y que se entretenían y que se apasionaban con lo que decían en las novelas, que es un género perfectamente admisible y considerable para el descanso y para la entretención de millones de personas en esta América Latina, ¿no? Sí, señor. Sobre todo, digamos que el auge de su carrera, mediados de los 70 hasta finales de los 80, su última, digamos, novela escrita, original por ella, ya luego, como les decía, hizo ella misma versiones de estas. Fue Cristal, que es una novela venezolana famosísima, Topacio, también muy conocida, El privilegio de amar o Esmeralda, también hizo una versión para televisión de Doña Bárbara, también de Cumbres Borrascosas de Emily Bront, bueno, hizo allí varias cosas. Y en México, sobre todo en México, muchos escritores y guionistas actuales han versionado, yo sé que a usted no le gusta mucho esa palabra, doctor Fernando, pero han hecho versiones de sus novelas, bueno, un poco más modernas. Bueno, entonces esto es cine, cine para la televisión. Sí, sí, imagínese aquí. De manera que nos han dejado. Como usted decía, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? El tema de la novela y bueno. Ya de muy alta edad, esta señora Fiallo. Sí, 96 años. 96, 97 años. No tiene nada que ver con el COVID, ya tenía mucho tiempo enferma, digamos, por su edad avanzada y bueno, murió tranquila en compañía, bueno, sino de todos sus familiares. Bueno, ¿y qué más nos cuenta de cine? Tenemos muchas noticias. Ayer yo hablaba de Rápido y Furioso y no me pararon bolas. Sí, señor, no, aquí le traigo noticias precisamente que me envió nuestro experto en cine, el director Nicolás Reyes, que bueno, lo tenemos en filmación y por eso no ha podido estar con nosotros. Pero les quiero contar de Rápido y Furioso precisamente, doctor Fernando. Y como dice Nicolás, los que esperaron, los que aguantaron para estrenar su película en el cine, pues les fue muy bien. Solamente en tres días, en su fin de semana de estreno, que fue el fin de semana pasado, en solamente tres días, 25, 26 y 27 de junio, solo en Estados Unidos recaudó 70 millones de dólares. Esta película de Rápido y Furioso. Hay que sumarle los más de 200 millones de dólares que recaudó en Asia a finales de mayo, sí, a finales del mes de mayo cuando hicieron el estreno en China, en Japón y bueno, parte de Asia. Y esto solamente en tres días en Estados Unidos, 79, 70 millones de dólares recaudado en taquilla. Entonces, era una película, señor. Esas dos partidas me suman 270 millones de dólares. Nada despreciable, ¿no? Nada despreciable. Ya ha pasado una semana, vamos a cumplir una semana y que ver cómo le sigue yendo en taquilla. Pero pues esta era una película que estaba destinada a estrenarse el año pasado. Han decidido esperar, no la estrenaron en ninguna plataforma. Esperaron y bueno, ya recaudaron por lo menos lo que se gastaron en la película. Entonces, a pesar de que es una saga que tiene más de 20 años, es la película número 9 que hacen. Ya hemos hablado de esto. Sigue siendo tan exitosa. Otra película, no es un género para todo el mundo, se llama Un lugar en silencio, que es más bien una película un poco de miedo. También le fue muy bien. Esta se estrenó en el fin de semana del Memorial Day, que fue esto, finales de mayo tal vez. Y ya también lleva más de 200 millones de dólares recaudados. Entonces, esto apunta muy bien o le da esperanza a Hollywood que tenía un año totalmente sin estrenos de cine. Sí, es que ya se pueden abrir las salas de cine, por lo menos en los Estados Unidos, con ciertas limitaciones. Probablemente haya que guardar distancias entre los espectadores, lo que se quiera. Pero ya las salas de cine se están abriendo por el nivel altísimo de vacunación en que la gente está. Y por lo mismo, con el nivel ya muy bajo de contagios. Es que los Estados Unidos tienen cinco veces la población, seis veces la población nuestra. Y tenemos nosotros más contagios que ellos. Sí, señor. Aunque yo sé que usted también ha leído la noticia, Los Ángeles, que es digamos la meca del cine, ya también se ha echado para atrás en su medida de quitarlos, eliminar el uso del tapabocas en lugares públicos. Ya se dijeron, no, vamos a esperar un poco, pero obviamente por la preocupación por la variante Delta, ¿no? Que es altamente contagiosa. De todas formas, ya avanzando en la reactivación el sector del cine. Estrenos, se esperan estrenos para el 9 de julio, La Viuda Negra, que es un personaje de un cómic, que es un superhéroe. También la entrega número 4 de Matrix, que es una película de ciencia ficción. También, ya no los había contado Nicolás Reyes, una nueva versión de Top Gun, que es una película protagonizada por Tom Cruise. Bueno, hay muchos estrenos que se esperan para el cine de aquí a diciembre. Bueno, ya aquí Cine Colombia abrió sus alas, ¿no? Sí, señor. Cine Colombia, desde el pasado 15 de junio, abrió sus alas. Estas películas que les estoy contando, Rápido y Furioso, y en un lugar en silencio, están disponibles. En las salas de Cine Colombia hay control de aforo y uso obligatorio del tapabocas, ¿no? Y el resto de salas del país, las otras compañías de salas de cine, están abiertas desde principios de este año. Cine, ¿ya se acabó la promoción del cine con crispetas incluidas? Sí, ya. Era solamente el primer día. Porque cine sin crispetas no es cine. No, 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 no. Sí, es toda la... Sin crispeta y sin perro caliente, me dicen por acá. No, el perro caliente, no. El perro caliente es en Venezuela. Aquí no, aquí son crispeticas. Claro que sí, vayan a las salas de cine que hay, venden perro caliente en las salas de cine. Vea, crispeticas, maní y habas. Y habas. Y si es mitad crispeta dulce y mitad crispeta salada, mejor. Todas dulces. Es un programa especial porque usted puede ver la misma película en la casa, pero... No es igual. Pues no es lo mismo, no es lo mismo. Es como ver un partido de fútbol por televisión, maravilloso, estupendo, delicioso. Pero estar en el estadio es una sensación diferente. Es una cosa distinta. Sí, señor. De todas formas, doctor, qué pena lo interrumpo, sigue todos estos estudios de cine y apostando por estar en casa, por la televisión en casa, por las películas vía streaming. Y ayer, precisamente, se estrenó o quedó ya disponible en América Latina HBO Max o HBO Max, que es la plataforma de streaming de Warner Media. Está muy buena, vayan a verla y además tienen una promoción, digamos, de a mitad de precio la suscripción por estos días de estreno, desde México hasta Argentina está disponible. O sea, está la competencia de Netflix. Sí, señora, y fuerte. Fuerte la competencia. Ahora, Netflix pagó mucho dinero por muchas películas y muchas series de televisión por los derechos de esas películas que eran de Warner y todas esas películas ya no están disponibles en Netflix y es disponible en HBO Max. Entonces, Netflix perdió bastante contenido. Bueno, y ahí está la serie de Arsenio Lupin, que mire usted lo que son las cosas, es que todo esto está interconectado. Sacaron esta serie de Arsenio Lupin, que está basado, mejor basado, solamente basado. Sí, solamente basado. No tienen nada que ver con Morir Leblanc en sus novelas policíacas, pero está basado en el estilo, en la manera en que Morir Leblanc manejaba sus cosas. Y Arsenio Lupin es una mezcla de policía, detective y de bandido, y entonces uno no sabe dónde está y eso lo hace sencillamente apasionante. Pues le quiero contar que se dispararon las ventas de las novelas de Morir Leblanc, por lo menos en Francia, se agotaron. Sí, señor. Muchas editoriales tuvieron que reeditar libros de Morir Leblanc, de Arsenio Lupin, ¿lo dije bien? Perfecto, perfecto. La felicito, bravo. Sí, sí. Tuvieron que reeditar algunos libros que ya no estaban disponibles de la colección Librerías de Francia, porque la gente a raíz de esta serie de Netflix, bueno, quisieron leer los libros y enterarse un poco más o conocer un poco más de este personaje. ¿Qué fue tan famoso en la época de las novelas policíacas? Es que hubo una época en que el género policíaco se tomó la literatura del mundo. En Francia con Josie Menon y con Morir Leblanc, y en Inglaterra con Agatha Christie, que curiosamente su detective estrella tenía nombre francés, Poirot, y Sir Arthur Conan Doyle, y bueno, la novela policíaca, y después vino El Santo, y después vino Perry Mason. Eso fue un espectáculo maravilloso y un género literario supremamente leído. Sí. Entonces ahora vuelve Arsenio Lupin con una serie de Netflix apasionante, apasionante, divertidísima además. Recuerden que estamos ya en la segunda temporada, o bueno, entiendo que es una segunda parte de la primera temporada, y usted hablaba de la novela policíaca, y cuántas novelas policíacas no se han llevado al cine, doctor Fernando, de Agatha Christie, y varias adaptaciones al cine, de Conan Doyle, Sherlock Holmes, hay dos películas protagonizadas por Robert Downey Jr., para que las vean, también encuentran allí un poco la... ¿Cuántas de Agatha Christie? Sí, estoy segurísima de una que se llama Tren de Medianoche, me parece. El tren, sí señora. Tren de Medianoche. Sobre esa, creo que hay dos películas de Agatha Christie, pero hay muchas, muchas de Agatha Christie basadas en esa trama fantástica, donde el detective es sobre todo un hombre inteligente. Es un hombre inteligente, no es el disparo y la cosa violenta, no, 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 es la penetración, es la psicología, es la capacidad de llegar al alma del delincuente y capturarlo precisamente allá, donde el inspector o el actor principal, pues el Poirot de Agatha Christie, o el Maurice Leblanc. Perdón, el Arsenio Lupin de Maurice Leblanc, entonces es el héroe que encuentra a través de un trabajo psicológico de investigación metódico, encuentra Edgar Wallace. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Edgar Wallace y las películas que se han hecho sobre las obras de Edgar Wallace? Sí señor, por acá me dicen que una muy reciente adaptación de Agatha Christie, Asesinato en el Expreso de Oriente, su película de 2017, también fue adaptada al cine. Sí señor, sí señor, sí señor, esa fue famosísima. Las obras, el género literario, ¿sabe de un gran político que se decía experto, absolutamente experto en novela policíaca? Uy. Gilberto Alzate Avendaño, en un reportaje que le hicieron, dijo el género policíaco, en el cual soy un experto. Sí, la verdad que es muy entretenida la novela policíaca, descubrir el crimen, quién fue el que cometió el asesinato, bueno, el robo, lo que sea, que sea la línea conductora de estas novelas. Y bueno, muchas se han adaptado, ya lo vimos, al cine, al cine, que estábamos justamente hablando hoy en nuestro miércoles de cine. No me puedo seguir comiendo el tiempo de hoy en la historia, doctora Fernando, que está seguramente muy buena. Todo nuestro miércoles de cine en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 56 minutos.